otorgó a determinadas actividades. Estas actividades que van desde lo deportivo, recreativo y lo comercial han sido objeto de controles por parte del Comité COVID. Desde ahí se dispuso una comisión formada por Ministerio de Salud, Ministerio de Turismo, Secretaría de Seguridad, Ministerio de Gobierno, Ministerio de la Producción. En conjunto hay visitas tanto a lo que significa las actividades deportivas como es el fútbol 5, los gimnasios, los clubes de rugby, de volei, de todos los eventos donde hay actividades hoy en día. De esa misma forma estamos controlando lo que es la actividad comercial y también por el otro lado la que más nos preocupa a veces que es la que concentra mayormente la cantidad de operativos que se hacen en virtud de los inconvenientes que hemos venido sufriendo y que es con aquellos lugares que tuvieron una transformación de boliches a centros gastronómicos. Ahí es donde nosotros hemos tenido la mayor participación en lo que significa clausuras. Gracias a Dios el grueso de este sector entendió el compromiso que habían asumido para poder trabajar y lo están cumpliendo. Pero en menor escala y que no deja de ser preocupante está un grupito que sigue buscando aquella alternativa que le permita transgredir y mejorar sus ingresos o bien promover otro tipo de disfrute en razón de que en los otros lugares no están permitidas determinadas actividades como es el bailar, como es aquella presión que ejerce el responsable del comercio para que se registren cuando vayan a los sanitarios, usen el tapabocas durante el desplazamiento. Bueno, estas circunstancias han llevado a que tengamos que clausurar y continuamos lamentablemente haciéndolo a lugares que siguen bajo una postura más bien transgresora y que, bueno, compromete seriamente la salud pública. Hernández, ¿qué pasa con aquellos locales fundamentalmente que funcionan como gastronómicos que hace poquito informábamos que había sido clausurado el día viernes y el día domingo estaba funcionando de nuevo? Sí, evidentemente estamos hablando de situaciones que la justicia tendrá que observarlas con mayor detenimiento porque hablamos ya no solo de una infracción que en este caso se encuentra agravada porque compromete la salud pública y luego la reincidencia porque está violando las disposiciones que se establecieron para su clausura que claramente quedan bajo acta y bajo un precinto en el lugar. Y bueno, abrió, volvió a infringir la norma y bueno, evidentemente para algunos se ve que es más cómodo ir y abonar una multa que cumplir la ley. El problema no es solamente esa persona que puede o no estar complicada emocionalmente, sino lo preocupante también es aquellos asistentes a los lugares y que pasan a ser de una u otra forma cómplices de una situación que creo que a todos nos está comprometiendo. Máxime cuando participan de bailes en los interiores de estos lugares. Bailes en los que ya no solamente nos estamos mezclando porque muchos pueden decir bailo con mi pareja, con la persona que estoy en aéreo, pero sabemos que el virus se contagia por vía aérea. Entonces el lugar cerrado, el movimiento dinámico que tiene el baile y demás, creo que por algo está prohibido. Sin duda ustedes llevan una estadística de lo que se hace a diario en la provincia de San Juan, pero en los últimos días ha crecido también la clausura de fiestas clandestinas. ¿La gente no entiende que esto está complicado, el tema de la salud en la provincia? Sí, y fíjense que en esto de las fiestas clandestinas la participación es muy amplia. No estamos hablando de un sector social o de un determinado lugar en especial. Estamos hablando de que hoy sorprendemos una fiesta clandestina acá en pleno centro, mañana puede ser en un departamento a 200 kilómetros de distancia, en las fincas, en lugares, inclusive en lugares hasta habilitados para fiestas, pero que no cumplen con el protocolo y pasa, de acuerdo a las circunstancias, pasa a ser hasta una fiesta clandestina como son los salones no gastronómicos, sino los salones de fiestas que tienen sus habilitaciones y demás, pero que hoy están muy ajustados porque tienen que ser bajo la modalidad gastronómica nada más, no para llevar un conjunto artístico, no para venta de bebidas alcohólicas solamente, o un sanguchito y con eso ya cumplir lo gastronómico. Hay un compromiso que fue asumido por el sector, hay mucho para hablar al respecto, porque cada vez que uno interviene en una de estas fiestas clandestinas, encuentra una modalidad muy particular a ese grupo que está ahí. Entonces, por supuesto que todo va del poder adquisitivo y demás de ese grupo, pero la imprudencia está de la mano de todos por igual, con más o con menos logística y aparatología, pero la transgresión está y el compromiso a la salud pública creo que está claro, viene de la mano de estas imprudencias.